Reciben un cordial saludo. Les queremos presentar nuestro último Nowcast de Afit o nuestra predicción inmediata de la actividad económica en Colombia para el cuarto trimestre, por lo tanto el cierre del año. Según nuestro conjunto de predictores, tanto el índice de movilidad de Google para Colombia como la demanda de energía a nivel nacional, que son los indicadores de más alta frecuencia que tenemos incluso hasta diciembre, se han presentado cierta recuperación en los meses de octubre, especialmente en noviembre, y en diciembre lo que se lleva a corrido. En ese sentido, digamos, nuestro Nowcast predice un decrecimiento apenas del menos 5.5% para el cuarto trimestre. En este orden de ideas estaríamos cerrando con un decrecimiento del menos 7.3% para la economía colombiana en el año 2020, pero no obstante, digamos que a pesar de que es de los más bajos en la historia económica reciente, la recuperación económica parece tener un ritmo adecuado en los meses de noviembre y diciembre, lo que mejoraría las perspectivas para el año 2021. Gracias. 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 Gracias.